Hola, muy buenas compañeros, buenos días Para algunos eran buenos días, para otros como yo no Son malos días Hoy me he levantado como todos los días A encender la luz, porque esto tiene, tengo aquí el cantador De la luz, lo veis, para las horas, pero aquí no lo tengo puesto Ya está parada, toda la mañana se lo enciendo, a primera hora Entonces hoy cuando he venido He encontrado dos pájaros fuera de la jaula Esta era una, que estaba en el suelo Estaba aquí en el suelo Ese pájara Y luego esta, que estamos a todavía Vamos a poder ver que está un poquito ahí encerrónadilla Ese pájara estaba metido en un cubo de agua Como tengo el cubo de limpiar y esto aquí Por ahí estaba metido en un cubo de agua Como podéis ver Y esta va a jugar, la he secado el secador La he cogido con la mano, me he puesto la mano y la he calentado un poco Y parece que se ha recuperado un poquillo Aquí está, pero lo he pegado ha sido No os da cuenta de que desde aquí no había pájaro Aquí tenía uno de los mejores paros que hubiese sacado este año Sobre todo como un tamaño y como cante Cantaba de lujo Le había puesto este año un CD y la he copiado Yo creo que el mejor que la he copiado el CD era él Y me he encontrado el pájaro Aquí he tirado del suelo Muerto Y como lo veis Mojado Como en regla mío Yo que sé He tocado mucho Como veis Así me lo he encontrado He tirado del suelo Y todo esto lleno de pluma Como podéis ver Está todo llenito de pluma Todo el suelo Aparte a esto A todas las parejas Se le han caído todas las alas también Toda la pluma de las alas como veis Allá le eché su vitamina E con selenio Y estaban súper fuertes Estaban que se salían Y ahora esto lo va a aflojar otra vez más Ahora no No voy a poder empezar la cría cuando quería Porque no tienen alas Esto es una gran putada Pero la más grande que puede haber Como veis Estos los padres sin alas Se han quedado listos Todos han perdido sus plumas Algunos más Otros menos Pero todos Ayer Estaba súper contento Porque los vi muy fuertes Y los padres cantando mucho Las hembras Súper contentas Estaban todos fuertísimos Yo cuando me he encontrado esto Me hace ilusión Increíble Como veis Ahí está la pajarita Que os digo Está todavía mojada Se habrá tirado Muchas horas Dentro del cubo El agua mojada Espero que no se muera Porque el cubo también Tenía productos Espero que se recupere bien La pajarilla Ha sido una cosa muy extraña No sé qué animada Ha podido ser Que haya entrado Si ha sido una limaña Si ha sido una rata Si ha sido un gato No tengo ni idea Esa pajarilla también Fuera de la jaula No sé cómo se han salido De la jaula Esta y la otra Fuera de la jaula Y el otro tirado al suelo Dos pájaros Aquí suelto Y otro Aquí como veis Aquí muerto Y sin comer Sin nada Solo como chupeteado Como mojado Así como lo veis No sé eso Qué clase de animal Lo hace No tengo ni idea Una cosa tan rarísima La verdad que me ha jodido Un montón Por el pájaro Muchísimo Que era de uno De los mejores Y encima ahora Que hay todos sin alas Todos aflumados Están muy fuertes Está en super mal Todos nos ven Actualmente Todo un montón Mira de sangre Todo lleno de sangre Está bajada ahí 37 pájaros Arrachados de sangre No sé ni como nos ha muerto De tanta sangre que ha echado Muchísima sangre Se han caído en todas las alas Una putada muy grande Una solución Muy grande Nada No sé Qué haré A ver si me podéis ayudar A ver si vosotros sabéis Lo que ha podido ser Qué animal ha podido ser Porque esto es muy raro Pájaro Yo creo que aguilucho Y eso Descartado Porque esta puerta Esta puerta Está Toda la noche duerme Así Bueno A ver si queda una rajilla Puede ser una rata Puede ser un gato Puede ser Yo creo que Agilucho y cosas Sin ser ni Que lo hay Eso Descartado Tiene que ser otra clase De eso De 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 gato O Un gato Yo qué sé Yo creo que si no comería Pero Pájaro en el suelo Tirado Como machacado Como Está como Mordisqueado Y De sangre Y también Una gran putada Piazo de paro Creo que Piazo de paro Piazo tenía Un acelado Y no cabía En las aulas Me cago Un día Qué putada Increíble No sé No sé No sé Qué podía ser Así me voy a usar Una mano Que esto Verdad Muy difícil Sin ver Intentaré Echar una rata No sé El caño Cerraré Está cerca Medio cerrado Lo que es muy raro También que sea una rata Que salga por ahí Por el caño Por el medio Que hay El pájaro Estaba aquí Ahí como ven Y es raro Que tres pájaros Que a mí nunca Se me han salido Los pájaros Y es raro Que este pájaro Este de ahí arriba Y esta De aquí Se salgan Fuera No entiendo Cómo puedo hacer eso Es una cosa tan rarísima Es que no lo entiendo Vamos Otros pájaros Se han salido De De la aula Ni idea Vamos Y si me hagan Uno aquí Abajo del todo Otro y arriba del todo Y otro aquí arriba Va a ser este O este O este O este Lo digo Ha sido uno ahí Otro ahí arriba Y otro ahí arriba Increíble Vamos No lo entiendo Nada amigos A ver si Me echáis la mano A ver si damos la clave A ver si puede hacer A ver si encuentro Esa alimaña Que me ha hecho mucho daño En este momento En el tiempo de cría Que ya faltaban días Vamos Faltaban nada Y ahora me ha jodido Muchísimo Y encima la desilusión Tan grande Porque estaba muy contento Ya Con los pájaros Vaya día Vaya día de mierda Bueno amigos Un saludo Hasta el próximo video Vaya día Vaya día Vaya día